Han llegado muy bien a quedarse con la pelota, entra el jugador y quizá tenga una Le va a pegar, y esa pelota pega en el palo y se mete Se estaba escapando en la pelota y al final asistida por el palo termina en el festejo de gol Tengo la impresión que ahí le pegó ¡Gracias!